¡Largaron! Muy juntos trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista de 6A, por dentro hace correr el 3, por fuera el 7, y más atrás el 4, el 14, el 2, el 10, el 5, el 13, el 15 y el 16, al menos un cuerpo el 11 y el 12, más atrás 6 y 8, que en una línea cierra la marcha, descontado de los primeros metros, el 3 pequeña, la ventaja es el 2 que le viene emparejando por el lado interior. Por fuera, 3 cuartos de cuerpo lo hacen el número 7, 2 cuerpos y medio apareados, 4, 6, 6, por fuera el 5, a 4 largos lo hacen el 13 y el 16, por dentro queda el número 11, más atrás el 12, el 10, el 14, el 15, el 8, ahora cierra la marcha el 6, van a enfrentar el poste que demarca los 800 metros, y el 3 ahora con un cuerpo de ventaja sobre el número 7 que se arrima el puntero, más atrás lo hace el 2, gana terreno por el lado exterior de la pista del 5 junto al 6A, por dentro lo hace el número 4, dos cuerpos y medio, el 11, el 16, el 13, el 12, abierto el 14, más atrás el 10, el 15, el 8, sigue cerrando la marcha el 6, los competidores se aprestan cuando no hay código y van a hacer su ingreso en la recta final. 3 y 7 lo están haciendo, luchando por la primera ubicación, más atrás el 5 y por dentro el 6A, descuentan los últimos 350, el 7 y el 3, no se saca ventaja, se insiste por el lado exterior de la pista del 5, varios cuerpos, el 16 y el 14, descuentan los últimos 200, el 7, pequeña ventaja sobre el 3 que se resiste a rigor del látigo, más atrás el 5, del fondo el 14 y el 11, 120 metros finales, 3, 7, 7, 3, a rigor del látigo, no se saca ventaja, van en busca del disco, luchando por la primera ubicación, en una misma línea, el 7, pequeña ventaja sobre el 3, más atrás el 5, el 11 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.